Y bueno, hoy saludo con gusto a Claudia Gabriela Sara Rodríguez, ella es candidata a diputada federal por Movimiento Ciudadano. Claudia, te saludo con gusto en esta mañana, ¿cómo te encuentras? Hola, Sara, y con el gusto de estar con ustedes, con tomar el auditorio, bonita mañana y con mucho calor ya desde muy temprano, ¿verdad? Así es, Claudia. Oye, pues platícanos, ¿qué ha pasado en torno pues a esta denuncia? El día de ayer, pues supimos que acudieron precisamente a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar a la candidata de la 4T, esto por temas de enriquecimiento ilícito, por defraudación fiscal y bueno, otros delitos que se pudieran configurar. Platícanos, ¿cómo es que se da pues esta denuncia y precisamente quiénes están pues respaldándola? Claro. Te platico, Saraí, como es el conocimiento de todas y todos, en el pasado debate la candidata de la 4T dijo en medios televisivos no tener una casa en Puerta de Hierro, quizás si hubiera ahorrado la tendría, fueron sus palabras. Y bueno, ayer logramos acreditar con pruebas documentales, que asientes, la escritura pública, la boleta catastral, donde se acredita la propiedad de esa casa y otra casa más, que ambas propiedades fueron omisas en sus declaraciones patrimoniales. Tú lo sabes, Saraí, y también nuestro público, como servidoras públicas, tenemos la obligación de rendir una declaración inicial y una declaración anual en nuestro ejercicio público, decir que tenemos, cuánto tenemos, cuándo lo adquirimos, ser totalmente transparentes. La candidata omitió en 2021, 2022 y 2023 señalar justamente la casa de Puerta de Hierro, que es la que habita. Ayer salió a un medio nacional para comentar que aquí estaba su declaración, si bien esa declaración que está presentando es la de conclusión, es la del 16 de marzo de este año, y eso es prueba fehaciente justamente de que no estaba declarada en sus anteriores declaraciones patrimoniales. Esto es muy importante, mira, porque lo más grave de todo esto es que aquí hay un delito más, que es la falsedad de declaraciones. Cuando tú llenas estos requisitos como funcionaria, electa, pues haces la declaración bajo protesta de decir verdad, que todo lo que estás declarando ahí, pues es real, es fehaciente. Entonces aquí hay un delito más de los que se acumularon el día de ayer ante la fiscalía. Por eso ayer acudimos aquí en el estado de Jalisco a nuestra fiscalía para presentar esta denuncia en compañía de mis otras compañeras candidatas a diputadas, para presentar esta denuncia y poner énfasis en que no se vale engañar, ¿no? Ellos como 4T, pues tienen un lema, no mentir, no engañar y no robar. Y aquí estas tres cosas están pacientemente hechas en los actos que hace la candidata de la 4T. Por eso nos interesa muchísimo que la fiscalía entre al fondo del asunto y pues pueda justamente identificar qué delitos se desprenden de aquí, independientemente de que nosotras también vayamos a la Cámara de Diputados para poner también allá una denuncia ante el órgano de control, porque pues justamente la omisión en presentar esta declaración es un delito federal que también tendrá que hacerse por cuerda separada. Entonces, pues nos estamos acostumbrando a que las candidatas de la 4T, Rocío Nale o Tierra del Garillo, tengan sendas propiedades y pues no las reporten y cada día sale otra más y cada día más omisiones. Es lo que no queremos. No queremos que se engañe, no queremos que se mienta y no queremos que se roje. En este sentido, Claudia, platícanos qué esperan ustedes de esta denuncia que ya interpusieron y ya lo decías tú, pues será la institución encargada en todo caso de llevar un proceso y de configurar un delito si así fuese. Pero ¿de qué tipo de delitos estamos hablando y qué esperan ustedes de la fiscalía? Primero, el delito de enriquecimiento ilícito. Claudia Delgadillo, los últimos 15 años al menos, ha sido diputada local, diputada federal, ha sido regidora, presidenta de un partido político y sus ingresos jamás darían lo suficiente para comprar las propiedades de esta magnitud. Puerta de Hierro es un fraccionamiento, si no el más caro, de los más caros que puede haber en Jalisco, donde por ningún motivo puedes comprar una casa por 4 millones de pesos, como ella dice que la compró. Queremos que se investigue porque además de todo esto, fíjate, Sarai, hay un tema de las casas lavado que a cualquier ciudadano le obliga a que no puede pagar más de 8.025 UMAS. ¿Qué es esto? Son 870.000 pesos más o menos. No puedes pagar más de eso en una compra en efectivo de un bien inmueble, cualquiera que este sea. Ella pagó toda una casa en efectivo y la mitad de otra. En un lapso de seis meses aproximadamente entre una compra y otra. Por eso sostenemos que ninguna funcionaria que se dedique al servicio público en los últimos 15 años podría haber hecho este tipo de adquisiciones. Y nos resuelve todavía más, Sarai, tú recordarás que fue del dominio público este fraude de AJP, donde ella formaba parte de esta organización, ella acercaba clientes a esta organización para que mediante la confianza que le tenían depositada a ella, pues invirtieran personas en esta pirámide donde se daban intereses muy altos fuera del interés bancario. Tan es así que las que más personas fueron defraudadas fueron mujeres precisamente de la tercera edad. Y justo en estas fechas es cuando mayor auge tenía esta compañía y es cuando se adquieren esos bienes. Nos llama mucho la atención poderosamente que hayan sido pagados en efectivo, que hayan sido a un precio totalmente simulado y que, bueno, pues en un lapso de seis meses puedas adquirir dos propiedades en las mejores zonas de aquí, de zona metropolitana de Guadalajara. Así que, bueno, ¿qué queremos? Queremos que la autoridad investigue, créditos se configuran, pues enriquecimiento ilícito, maquinación de fraude, omisión en declaraciones patrimoniales, que eso es muy importante también, y los demás que se desprendan, falsedad de declaraciones incluso también, los demás que se desprendan. Entonces yo creo que es un buen momento para que la fiscalía entre, se llegue de todas las pruebas que sean necesarias, que acompañamos ayer nosotras, acompañamos escrituras públicas, por esta catastral, y las declaraciones patrimoniales, muy importante, donde no aparecen las propiedades. Entonces queremos que se investigue a profundidad, y bueno, que la autoridad sea la que requiera a la candidata para que pueda, pues, demostrar conforme a su dicho. ¿Verdad? Claudia, estamos hablando de que, pues, la declaración patrimonial, como todos sabemos, pues, es una obligación que tienen, y más aún cuando van a estar contendiendo, cuando van a estar participando en este proceso electoral. En este sentido, Claudia, ¿qué tan necesario es que se transparente todo esto antes de, pues, de, o mejor dicho, durante el proceso electoral, pues, precisamente para evitar este, estas situaciones, estos señalamientos que luego surgen de, pues, enriquecimiento ilícito y de otros delitos? ¿Por qué es tan importante transparentar el día de hoy, pues, las propiedades y todo lo que poseen quienes hoy participan en un proceso electoral? Justamente, por eso las reformas que se hacen a la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, nos mandata la presentación inicial de una declaración patrimonial, para saber con cuánto llegas a un cargo público, y la declaración de conclusión, la final, esas dos son esenciales, precisamente para prever actos como el que estamos denunciando de enriquecimiento ilícito. Ahí debemos declarar todos los bienes muebles e inmuebles que hayamos adquirido, o que se vayan adquiriendo, por eso se hacen anuales también. Esto debe ser el fiel reflejo de lo que tú tienes en la vida cotidiana, incluso también quienes tienen o están casados, también obliga a declarar todas las propiedades que tenga tu cónyuge. Por eso es tan importante que esta omisión pueda realmente llegar a las últimas consecuencias. Hay faltas, por ejemplo, por presentar la destiempo, cuanto y más por no presentar, ¿no? Hoy queremos, pues, que esta fiscalía entre al análisis de todo esto, y de ahí que se desprendan los delitos que sean pertinentes, y por cada una de las cuerdas por separado también en el ámbito del derecho, pues estaremos llevando a cabo los procedimientos necesarios, pues para demostrar justamente que miente, que ha sido ya una práctica cotidiana, y que pues no se vale engañar a la ciudadanía, ¿no? Con un, pues con una versión donde ayer sale en medios de comunicación, incluso, pues invitándonos, ¿no? A conocer su casa. Pues también le tomamos la palabra, Sara, y yo quiero decirte que le tomamos la palabra, que sí queremos ir a su casa. Ella comentó en un medio nacional que está, quien quiera conocerla, pues está invitada. Pues le decimos que sí, sí, sí queremos, porque queremos saber justamente las dimensiones de su casa. Sabemos que no costó cuatro millones, como lo dice, porque una casa de hierro jamás se hubiera costado cuatro millones de pesos, una casa en Jardines Vallarta jamás se hubiera costado un millón seiscientos mil pesos, y además nos sorprende justamente el pago en efectivo por estas dos propiedades. ¿Qué queremos? Queremos claridad, queremos que nos engañe la ciudadanía, y queremos pues justamente que no haya más actos que la ceren justamente la confianza de las y los ciudadanos en este proceso electoral. Claudia, la denuncia la están presentando, la presentas tú acompañada de otras candidatas, de otras diputadas, ¿quiénes la están firmando? Así es, la estamos firmando mis compañeras candidatas a diputadas locales, a diputadas federales, porque también estamos convencidas, que queremos más mujeres que lleguen al poder, por supuesto que sí, te lo digo como feminista, yo llevo veinticinco años en el tema feminista, hemos luchado muchísimo porque cada vez más mujeres ocupen el poder con poder, pero también queremos mujeres con las manos limpias, mujeres que no mientan, que no engañen, que no roben, hay muchísimas mujeres así, así que por eso con todas las credenciales nos presentamos, la de la voz y mis compañeras, para hacer esta denuncia formal, y esperamos pues muy pronto que se pueda abrir esta investigación. Muy bien Claudia, y bueno, aprovechando también la plática que le doy contigo, y bueno, que haces pública también esta denuncia que ya interpusieron ante la Fiscalía, nos gustaría que también nos platicaras de manera breve, Claudia, ¿cómo va en este caso pues tu campaña, tu proyecto, cómo van los recorridos que estás realizando? Y si nos pudieras comentar también, pues entre las propuestas que traes, ¿cuáles estarías buscando impulsar? Bueno, por supuesto que sí, estamos apoyando muchísimo los procesos electorales que están aquí, en nuestra querida zona metropolitana, pero te platico que algo muy importante será dar continuidad a todo el tema del pacto fiscal, tú sabes que ese es un tema donde como presidenta de la Comisión de Hacienda estuvo inmersa, no sólo para elaborar el exhorto al gobernador para que pudiera sentarse con el Ejecutivo, precisamente hacer una nueva, nuevo convenio de coordinación fiscal, es urgente una convención nacional hacendaria desde 2005 que no se hace, Sarai, y es importante ¿por qué? Porque Jalisco sigue siendo de los estados que menos recursos recibe a nivel nacional, podemos hablarlo en números claros y llanos, un estudiante del sureste recibe 50 pesos por alumno, y aquí se recibe un peso por alumno, de esas dimensiones de lo que estamos hablando. ¿Qué queremos siendo un estado justamente tan pujante en materia laboral? Queremos que los indicadores que precisamente hacen que el recurso regrese al estado puedan ser tomados en cuenta. Actualmente sólo hay dos indicadores, el de marginación y el de pobreza, por eso es que los estados del sureste reciben mayores recursos. Tú podrías decir, ¿qué quieren que le quiten al sureste? De ninguna manera, lo que queremos es que hay un nuevo convenio de coordinación fiscal donde tomen en cuenta los nuevos indicadores que hay, como el de empleo, como el de inversión, que eso Jalisco es de los punteros, y también de los estados que más aportan en materia de impuestos federales, ICR, IVA, y ETO. Entonces, esta será una de las propuestas más fuertes con las que lleguemos a la Cámara, el continuar con una propuesta de nuevo convenio de coordinación fiscal, que pase también por la Cámara de Diputados, y que podamos hacer un nuevo convenio para todos los estados, no solo para Jalisco, con esto ganaría no solo Jalisco, sino todos los demás estados también. Entonces, es una de las propuestas que llevamos, y que estamos seguras que prosperará, porque definitivamente es un bien para todos los demás estados también. Entonces, trabajamos muy fuerte en esta propuesta, vamos a darle continuidad, y bueno, pues es parte de lo que estamos trabajando por nuestro estado de Jalisco. Muy bien, Claudia, pues te agradecemos el día de hoy la oportunidad de platicar contigo, espero pronto volver a hacerlo, y que también pues nos vayas contando cómo se va desarrollando esta denuncia que ya interpusieron el día de ayer las candidatas a diputadas, y bueno, también, por supuesto, cómo va pues todo el proceso electoral y la participación que ustedes están teniendo como parte de Movimiento Ciudadana. Muchísimas gracias, Claudia. Estaremos al pendiente, creo que es una gran oportunidad, en que hoy también las mujeres formemos parte de esa democracia activa, palpitante, y que lleguemos mujeres, insisto, al poder, con poder, con las manos limpias. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias, te deseamos que tengas un excelente día. Gracias, Saray, un abrazo para ti, para todo tu auditorio.